Ahora contigo el mundo es distinto, me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente, un hombre que siente amor de verdad De tus brejos vuelvo a ser, el hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría de vivir, ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo, ya no tengo sueños por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo, ya no tengo sueños por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo Contigo Me siento feliz Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma de la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mi me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay, solo para ti seré Siempre Ahora contigo Ahora contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Oye, solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Lindo capullito Contigo Contigo Me siento feliz Ay, yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Ahora yo vuelvo A comenzar Se fue por cama Contigo Tú me has devuelto El amor, el amor, el amor Contigo Por eso soy yo Hoy es mi mundo Y yo me siento contento Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo Que felicidad El estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo 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 Por eso soy yo Porque te adoro Gracias por ver el video.